... Acá en Concesión del Uruguay se está haciendo un trabajo conjunto entre el sistema de orquestas de Argentina y el sistema de orquestas de Venezuela con los chicos y jóvenes de la orquesta escuela acá de Concepción del Uruguay El sistema de orquestas juveniles infantiles de Argentina realiza cada dos años un festival de orquestas en Chascomús en donde se hace un trabajo conjunto con los profesores argentinos y un grupo de profesores venezolanos En esta oportunidad es primera vez que se está haciendo un trabajo conjunto ya en particular en cada una de las provincias Iniciamos acá en Entre Ríos y prontamente estaremos partiendo así a San Salvador de Jujuy en donde también se va a inaugurar la orquesta juvenil Argentina Juana Azurduy una selección de los mejores jóvenes músicos provenientes de toda la Argentina La filosofía del sistema de orquesta en Venezuela tiene que ver netamente con lo social es la acción social por la música en palabras del maestro José Antonio Abreu Todo el sistema hace 40 años surge de la inquietud que se ha tenido con respecto a la creciente tasa de criminalidad o de pérdida de valores utilización del ocio por parte de la juventud y niñez y sumado por otro lado a temas ya de accesibilidad a los distintos métodos de enseñanza musical El maestro Abreu comenzó a hacer en el año 75 un movimiento orquestal con niños un experimento con jóvenes que iba a brindar según su visión en el tiempo la posibilidad que la juventud que no tenía acceso a ese fenómeno maravilloso que es la música académica pudiera tener acceso y ser partícipe de ella y creó entonces un nuevo modelo donde el niño recibía un instrumento y en ese instante comenzaban a hacer música sin saber música y comienzan a tocar juntos entonces ese fenómeno le permite a los niños disciplina, organización, entendimiento, respeto mutuo comprensión de la didáctica, comprensión del espacio comienzan a ser parte de esta vida que transforma al país porque al transformar a los niños se transforma al país pero ese fruto lo vamos a ver después El sistema ha sido tan impresionante en lo social que hemos logrado entrar a lugares de difícil acceso, inesperados como es por ejemplo los barrios más peligrosos en Caracas pero hay un caso especial que es que se hizo una orquesta en un vertedero de basura en la ciudad de Maracay esa orquesta la hice yo trabajé con el maestro Abreu y di dos años de clase a los niños del vertedero de basura y a los niños del barrio por supuesto con la colaboración del gobierno local de la alcaldía y se construyó la sede modernísima con anfiteatro con todo y bueno parte de los niños que estaban haciendo vida en el vertedero pasaron allá y entonces eso es lo grande de lo que se puede hablar en lo humano, en lo social de lo que se ha hecho con el sistema de orquesta Lo importante a recalcar en este sentido es que no solamente se trata de formar excelentes músicos que por supuesto se forman durante todo este proceso sino la formación de mejores ciudadanos que aplican la disciplina y la mística de un arte como la música para todos sus ámbitos sociales por lo menos en el caso de las orquestas venezolanas no todos de repente siguieron la carrera de la música pero con esa misma disciplina han llegado a ser excelentes abogados médicos, deportistas, científicos o sea una amplia gama de profesiones en las cuales han destacado merced a su disciplina y a todo lo hermoso que conlleva esta práctica de principios en colectivo y a todos los ámbitos sociales Gracias por ver el video.